Desde la zona sur de la región de los lagos, la asociación Yanquiwe y Palena nos permite ver sus citas corraleras a través de rodeo en vivo.cl Turno para el rodeo, categoría libre del club Lonco Toro. Ocho collaras, corrieron el cuarto animal de la serie campeones. Aquí está, íntegro para ustedes. Ya está nomás, vamos corriendo. Con la collera número 3 de la asociación Yanquiwe y Palena. Llega de la Ucran Aventura, con los riñones Carlos Medieta y Nicola Vargas. El reparo y salieron con cuatro puntos buenos. Muy buenos. Tres puntos 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 buenos. Con la collera número 7 de la asociación Yanquiwe y Palena. Los señores, Nicolás, Cherry y Cirogeyes. El Proto Choro y Boras Unidas. Con siete puntos buenos. Tres 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 puntos buenos. José León y Andrés Ruiz En Escobajo y Tajada Con 8 puntos 2 0 4 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos Carrera Corriera 3 puntos 2 Por la collera Número 10 De la Asociación Yalquivo y Palena Con los señores Pedro Baus y José Luis Moreno En figurita Y de Ascorero 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos No volvamos No volvamos 0 0 0 0 0 La red de corrida 0 por la collera número 16 de la asociación Yanquivo y Malena Los señores Juan Antonio y Hernán Freve 0-2 Tribarquillo Con 18 puntos 4 Subo el Caballo derecha en zona de postura 0 Tiene el punto 8 Tiene el punto 8 La red de corrida 6 puntos 4 La collera número 22 de los señores Víctor Ramírez y Trocarrillo Por remolación de uno de sus caballos Por la collera número 23 de las asociaciones Yanquivo y Malena Vivo Solno Con los señores Álvaro Díez y Tomás Sanfuegos En trajito y entregado Con 6 puntos 4 2 0 0 0 20 20 20 por la collera número 26 de la posición de Antiguo y Palenas y aero en el lado de San Martín los señores de los Andrade y de San García de Pacacorcho y Ojalero con 6 puntos muy bien ¡Suscríbete! 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 Bueno, para la regla corrida, un punto más. Y el resultado de la serie de campeones es el siguiente. Primer lugar para la collera número 16, Asociación Yanquí y Palera. Los Rebain Juan Antonio y Hernán Hugo en Onofre y Barquillo con 24 puntos buenos. Fueron los triunfadores de este rodeo del Club Lonco Toro, Asociación Yanquí y Palena, categoría libre. Segundo puesto para Humberto Elgueta y Samuel Vargas, terceros José Ramón León y Andrés Ruiz. En un gran rodeo del Club Lonco Toro desde los lagos para todo Chile y el mundo a través de rodeoenvivo.cl